La Policía Nacional en el municipio de La Jago de Brico logran en las últimas horas la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de 17 años, los cuales se movilizaban en una motocicleta hurtada en la ciudad de Bairupar. Es así como mediante aportes de fuentes humanas se ubica en la carrera primera A con calle segunda A del barrio San José de esta localidad, al señor Jesús Manuel Rodríguez de 22 años, pasajero de la motolínea C100 Guave en compañía de un menor que conducía esta A, a quien se le hace la señal de pare para la verificación de antecedentes del vehículo, la cual figura en el sistema como hurtada el día 15 de marzo del presente año en la ciudad de Bairupar. Asimismo, el ciudadano Rodríguez es conocido como el Muelas, a quien le figura una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado por la Fiscalía 32 local de La Jago de Brico. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía 22, accional de Chiriguaná, por el anterior delito señalado y por el reciente receptación, ordenando detención en centro carcelario.